Música Bueno, de la maestra Victoria Orti y yo les damos la bienvenida en nombre del grupo de concertistas de Bellas Artes de Limba, al cual pertenecemos. Ya con todo lo que vieron, bueno, no fue todo, pero bueno, fue bastante lo que vieron de Bach, este, elocuente, nos da la idea de este gran compositor, este gran ser humano que creó toda esta música, de la cual hay estudios de, sobre, no se sabe a qué en el tiempo que ya escribía, porque tuvo que aprender a escribir, este, y que el tiempo que dedicaba a la familia, el tiempo que dedicaba a dar clases, este, de órgano, hasta clases de latín daba en Leipzig, en fin, dirigía, en una época dirigió una orquesta, en fin, Entonces, si se hace, hay estudios, así que, científicos, pues, donde no se sabe a qué hora pudo escribir tanta música. Entonces, tiene una versión de que, si se desdoblaba, no hay otra explicación, que ahora, bueno, podemos ver que a lo mejor hay una posibilidad, Pero bueno, es un ser, pues, fuera, fuera de serie. Con todo esto que ya vieron, este, solo me gustaría agregar, y sobre las obras que vamos a tocar, pertenecen a un ciclo de seis sonatas para violín y clavecín, que hizo en su época, época que estuvo en, en Ángel, y que se dedicaba a la orquesta, era director de orquesta, y tenía que hacer música para estos diferentes instrumentos, ya sea clavecín y violín, o viola de gamba y clavecín, o las suites para violín solo, en toda esta época. La característica principal es que van llevando, son contrapuntísticas, la maestra, el violín lleva una voz, a la cual le va a ir contestando la misma voz, como decir, el mismo tema, con la mano derecha del instrumento, del tecladista, en este caso del clavecín, y con la mano izquierda. Entonces, son obras complejas, como ya, como toda la obra de Bach, pero además que tienen esta complejidad que nos provoca una emoción. Entonces, vamos a continuar, vamos a empezar de lleno con la primera sonata, que tiene cuatro movimientos. La primera sonata, que tiene cuatro movimientos. La primera sonata, que tiene cuatro movimientos. La segunda sonata, que tiene cuatro movimientos. La primera sonata, que tiene cuatro movimientos. ¡Gracias! Música 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 hay, pero en unas cuantas palabras hablando del violín. El violín es el instrumento más agudo de la familia de los instrumentos de la cuerda portada. El más agudo es el violín, luego viene la viola, el cheno y el contrabajo. Al contrario, porque dice cuerda portada, al contrario de otros instrumentos de cuerda, que está también del instrumento de la maestra, que está como pellizcada, ¿verdad? Es el instrumento. Este instrumento yo estoy rotando con un arco de algo portada. La caja de resonancia son de diferentes maderas. La tapa es abeto, atrás es arce, que tiene, ven la beta, que bonita es la beta, como está en la de colorada y todo. Tiene ébano, igual ébano por la dureza de la madera, de las clavijas que me ayudan a afinar de la cuerda. En la época de Bach las cuerdas se hacían de tripa de borrego. Hoy en día todavía podemos encontrar cuerdas de tripa, pero ya ahorita ya por la necesidad y porque subió la afinación de cierta forma y que ya es como mucho más exigente, se está entorchando con o con plata o con otro tipo de metal. Aquí están, lo ven, que esas ya son cuerdas, la más aguda que es la cuerda a mí, es un simple metal. La de las últimas, dos de abajo, estas sí son entorchadas, se ve de la entorchadura. Agregaron en la época de, bueno, hay un desarrollo de violín, viene de un instrumento árabe que se llamaba rebab. Luego se lo llevaban a Europa y empezaron a modularlo. Primero empezó la viola de gamba, que apoyaban, gamba es la pierna, en italiano apoyaban en la pierna, luego esto ya lo apoyaban en el instrumento, en el hombro, ya lo llamaban viola de brazo. Y empezó a desarrollarse por la necesidad de cada vez los lugares donde el instrumento se tenía que tocar y se oía y necesitaba más sonido. En la época de, daba la época de barroco, el arco tenía otra forma, viene prácticamente era un arco de una curvatura, media curvatura, no tenía nada de estos alimentos. El intérprete con el pulgar modulaba la tensión de la cerda, del kirim de caballo, la que es la cerda, eso es kirim de caballo, y con eso podía modular el sonido más cortos, más puntiagudos, más fuertes, más dulces. Nosotros ahorita ya usamos otro tipo de técnica, otro tipo de arco. Durante los siglos, hasta el 1800 y tantos, donde Dourth, un francés, ya lo hizo la última revolución del forma del arco, y eso es realmente desde esta época, no ha cambiado nada. Esto es invertido, la curvatura es invertida. Por lo mismo, ya tiene más potencia, ya tiene otros tipos de sonidos que podemos producir con esto. El tipo de técnica también era diferente. Yo, obviamente, uso un instrumento moderno. ¿Por qué? Pues como concertistas de Bias Artes, yo, si tengo que tocar, a veces, música contemporánea, aquí estoy con la maestra, a varios conciertos tocamos, que música va a recuar, donde yo puedo adecuar mi sonido al instrumento tan fino, tan delicado como es una espineta, en la técnica. Tenía que modular, de cierta forma, cambiar mi técnica violística, eso fue un proceso largo, me tenía que adentrar al sonido, a la estética de este estilo, y sí se cambia la técnica. Otras personas que ya están tocando música barroca, están usando otra vez réplicas de instrumentos de la época. Y eso también demanda otra técnica, otro tipo de sonido. Bueno, los más, realmente los primeros, el violín que desarrolló ya en esta forma, en esta manera, es uno de los primeros, era Gaspar de Salo, y estamos hablando del siglo XVI, Imagini, eran muy famosos lauderos. Luego ya viene la escuela de Crémona, que es también, me imagino que se oye, es en Italia, y ahí vienen Amati Guarnérius, y al final es la época de oro, es extraordinarios, que hasta hoy ya no se pueden superar sus instrumentos. Siempre están tratando de descubrir qué es su secreto, lo están investigando con todas las formas, yo creo que hasta resonancias magnéticas, lo que pueden. Porque qué es la madera, es la forma de construir el instrumento, porque ahorita ya podemos todo computarizar, el grosor de la madera, todo lo pueden copiar, todos modos este sonido no lo pueden lograr. Dicen que algunos, que es el barniz, dicen que en esta época cuando hicieron los instrumentos llovía muy bien, y la madera tenía otra consistencia, crecía diferente, pues realmente no se sabe. No se sabe, eso es el secreto de Stradivarius, y tratan de hacer, recuperarlo y no, no lo pueden. Pues ya hable de tú, realmente, bueno, el maestro va a hablar un poquito de su espineta en un ratito, porque es una maravilla este instrumento. También es una copia de lo antiguo. Gracias. Ya mi vida es un poquito más fácil que en la época que ellos no usaban estos aditamentos. Aquí hay unos afinadores muy finos, que a mí está más fácil. Ellos nada más podían afinar con las clavijas. ¿Por qué afinamos tanto? Ahorita que entramos acá, antes había aire acondicionado. ¿Cómo es la madera? Esa es una cosa viva. Expande, retrae y todo, cambia la afinación. Igual con el instrumento. La maestra empezó y vino aquí antes, y por el aire acondicionado, por el calor, tiene que afinar. La única cosa que yo tengo cuatro cuerdas, y usted, maestro, pues unos cuantos, yo creo que unos ochenta y tal, pues cuerdas es la diferencia. Bueno, vamos a tocar la segunda sonata del mismo componente. Bueno, vamos a tocar la segunda sonata del mismo componente. Bueno, vamos a tocar la segunda sonata del mismo componente. Bueno, vamos a tocar la segunda sonata del mismo componente. Bueno, vamos a tocar la segunda sonata del mismo componente. Bueno, vamos a tocar la segunda sonata del mismo componente. Bueno, vamos a tocar la segunda sonata del mismo componente. Bueno, vamos a tocar la segunda sonata del mismo componente. ¡Gracias! 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 Bueno, un poquito hablando de este instrumento, es un clavecín pequeño que tiene el nombre de espineta, es en forma de ala y tiene el mismo mecanismo que el clavecín, que el clavecín italiano y la espineta, que tiene cuerdas, que tiene cuerdas, que tiene cuerdas y cuando accionamos una tecla, hay pequeñas uñitas debajo de las cuerdas que rasgan la cuerda, entonces por eso nos suena como guitarra, como arpa, es un instrumento, pues bueno, toda esta época barroca, con los clavecines, fueron pues el instrumento que se usaba para todo, para acompañar danzas, para acompañar en una orquesta, en fin, para todo. El instrumento predilecto de Juan Sebastián Bach era desde luego el órgano, porque bueno, toda su obra, la magnitud es su obra más importante, más interesante para él mismo, incluso, es la obra que escribió para los oficios de la iglesia, para Dios. Su otro instrumento preferido de teclado después del órgano era el clavicordio. El clavicordio es un instrumento rectangular que también tiene cuerdas, tiene teclado, pero estas cuerdas tienen unas pequeñas placas metálicas que golpean la cuerda y la hacen vibrar. Entonces, de ahí, tanto a Cristoforti como a Siedelman, pues, fueron los que fueron inventando esta combinación, ya inventaron el forte piano, precisamente porque podía ser forte, porque se golpeaba la cuerda más fuerte y podía ser piano. Entonces, refiriéndonos en general al instrumento, un poquito de historia de cuáles son los vecinos y eso, podríamos decir que el clavicín es el abuelo del piano actual. Y refiriéndonos a las sonatas, estas, como les digo, esta serie de seis sonatas, nosotros programamos la uno, la dos, la tres, y por las fechas que se han celebrado, el Día de la Madre, y en fin, este, decidimos, bueno, yo insté a la maestra para cambiar, y en lugar de tocar la tres, tocar la cuatro, la sonata cuatro tiene la misma, se empieza un lento, alegro, lento, alegro, especialmente porque, bueno, era la obra predilecta de mi madre, de Juan Sebastián Baja. Entonces, es una manera de seguir homenajeando a las madres, a los hijos, a los abuelos, a las abuelas. ¡Gracias! 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 Muy agradable, estamos muy agradecidos, es un lugar perfecto, es un lugar maravilloso para tocar música de cámara, este tipo de música por su tamaño por la calidez que nos recibieron todos por la atención estamos muy complacidos realmente claro bueno esta música de Bach ya hay que quitarle esta cosa de que ay está muy difícil bueno creo que ya está comprobado que el escuchar música de Bach desde luego el tocarla nos hace que en nuestro cerebro las neuronas se nos ramifiquen mejor nos hace más inteligentes entonces ya en unas universidades ya no habría que pensar ay es que a ver si le entienden bueno no le tienen que entender los alumnos no tienen que entender solo tienen que sentarse a escuchar como escuchan toda esa basura que se sientan a escucharla que escuchen esta música y les va a hacer mucho bien y desde luego pues este intercambio que hay de la coordinación de música de ópera, de limba con las diferentes universidades con las WAMSUS sería de rigor vamos no habría que pedir oye a ver si vienen no tendríamos que estar aquí todos los concertistas semana con semana pues dando esta música que está hecha de una manera perfecta no solo Bach muchos otros compositores y pues nosotros siempre nos hemos sentido aquí en la WAMSUS como en casa nosotros nosotros pertenecemos a concertistas de bellas artes nosotros tenemos perfiles como solistas que estamos tocando piezas solas o música de cámara o con orquestas en esta ecuación llevamos este año varios programas con la maestra que estamos tocando juntos aparte de esto hemos tocado juntos con una oboísta un trío y un quinteto entonces el perfil cambia dependiendo del programa que estamos tocando este Bages cuando hablan claro el rock y el jazz desde luego a mi me encanta el jazz y el rock su su principal motivo es otro es expresar la incomodidad así empezó el rock la incomodidad de los negros que se los llevaron a trabajar a Estados Unidos empezó con el blues con todo esto es expresar la incomodidad de los jóvenes de la gente joven o de la que tiene alguna dejación a sus libertades entonces pero ahora en pleno siglo XXI ya esa expresión se puede hacer más fina cuando dicen no pues es que yo no he leído no hace falta ya tenemos este pues todo todos estos siglos de seres humanos ya podemos integrar esta manera de expresarnos y desde luego es maravilloso que se puedan hacer transcripciones adaptaciones de Bach en jazz en todo yo creo que no no cuestaría mucho trabajo es como si digo no ya hicieron transcripciones para este clavecín de rock los rock and roleros decían como pa' qué no entonces así les digo como que pa' qué no necesito por ejemplo cuando ponen oficios en las iglesias inventan música si Bach inventó no se dan no se sabe a qué hora se inventó tanta música ya está escrita toda la música necesaria para elevarse para estar con Dios que ya sabemos que si existe es la partícula divina que no se encuentra cómo es posible que la nicocondria se pegó con esto pues eso es Dios esa ese ese milagro que somos los seres humanos ahí está inmerso entonces pues bueno esta cotidianidad como usted dice procuramos que sea día a día que se haya ya una constante cada viernes cada viernes o cada martes conciertos a la vez que integran otras artes que espero y yo lo sentí que lo gozaron la obra de Bach se sintió esta conexión con el público es fantástico porque por un lado Bach es muy emocional cada a lo profundo verdad al alma y otro lado es tremendamente científico si lo vemos este lado por eso lo gusta le gusta tanto Mozart y Bach a los matemáticos a los científicos porque sus obras sus movimientos son como una obra arquitectónica y muy bien edificada eso es su dificultad por eso estas sonatas tan pocas veces se tocan porque tiene tenemos que tocar realmente tan juntos que si hay un pequeño pequeño desfaz ya la música no está dando ya estamos perdiéndonos la continuidad eso implica mucho tiempo de estudiar solos y muchos ensayos que hemos tocado con la maestra Agueda 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 Agueda